hola chicas qué tal bienvenidas a su segmento mujeres en salud como cada semana un tema sin desperdicios en esta semana hablaremos acerca de las duchas vaginales aprenderemos sobre qué son las duchas vaginales porque no debemos de utilizarla y cuáles son sus riesgos hace muchos años atrás se convencían a las pacientes a las mujeres para que se realizaran una higiene íntima profunda a lo que le llamaban duchas vaginales luego de que fueron pasando los años hubieron muchas advertencias acerca de la no realización de las duchas vaginales mediante artículos científicos y estudios realizados en universidades internacionales esto todos coincidían en que no se deben de realizar las duchas vaginales debido a que éstas propagan las bacterias en un mayor volumen las duchas vaginales es la práctica o la actividad de lavar o irrigar el interior de nuestra vagina mediante soluciones agua vinagre bicarbonato entre otras sustancias que son utilizadas por nuestras pacientes alguna de nuestras pacientes refieren que se realizan las duchas vaginales porque éstas se sienten más limpias se sienten más frescas pueden limpiar cualquier residuo que quede de la menstruación o de algún tipo de infección que tienes todas estas creencias son totalmente falsas porque con las duchas vaginales lo que hacemos es que desutilizamos o dejamos expuesta en la vagina a que las bacterias puedan proliferar más rápido y matamos nuestra flora vaginales en múltiples artículos y estudios el colegio estadounidense de ginecología y obstetricia recomienda la no realización de ningún tipo de lavado o de irrigación mediante algún químico o alguna sustancia en el interior de nuestra vagina debido a que éste actúa desequilibrando el ph de la vagina el cual debe de ser ácido por lo cual si realizamos lavado con bicarbonato vinagre champú u otras sustancias puede haber un desequilibrio que se alcalinice el ph o que se acidifique el ph vaginal y esto conlleva atraer infecciones en nuestra parte íntima cuando tratas de limpiar tu vagina por ti misma mediante una ducha vaginal lo que estás haciendo es eliminando las micro bacterias normales o los microorganismos que normalmente están dentro de nuestra vagina que son los que nos van a proteger de cualquier tipo de infección que se pueda dar la vagina es un órgano que se auto limpia por lo cual no es necesario realizar una limpieza exhaustiva o una limpieza profunda en el interior de nuestra vagina o tan solo utilizar un jabón de higiene íntimo que pueda mantener el equilibrio del ph vaginal con eso basta y hasta aquí nuestro segmento de mujeres en salud espero que hayan aprendido un poquitico más acerca de nuestra higiene íntima y del por qué no realizar las duchas vaginales para poder mantener un equilibrio del ph vaginal óptimo las espero la próxima semana ¡Suscríbete al canal!